Eso amigos del Discovery Road, estamos aquí en Loma de Los Ángeles reapareciendo hoy día 3 de abril del año 2010 aquí viniendo a visitar a nuestro hermano Juan Pablo así que nada, vemos esto muy bonito, muy limpio así que vamos bajando para llegar hasta donde el Juanpa hacerle una bulla allá al pasito papi, al pasito papi me dicen por ahí yo lo siento eh mamá te asustan mamá te asustan ay 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 háblele a Juanpa por el costo bueno pues nada amigos vamos a ver vamos a poner el PA vamos a ver amigos ahí sale gente Juan Pablo Ángeles, Juan Pablo Ángeles lo buscan por aquí Juan Pablo Ángeles aquí está el Discovery Road Juan Pablo Ángeles 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 estamos llamándolo, estamos llamándolo hay si no 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 pero yo no me cae Estamos aquí visitando a nuestro hermano Juanpa, que está felizmente reponiéndose de la lesión que tenía en la columna, ya gracias a Dios está muy recuperado. Por aquí está doña Paulina, una revista hoy con gafas y todo, modelando ahí doña Paulina para el Discovery, así que nos sentimos muy pero muy halagados de estar por acá, con el Juanpa, con Damián, con toda la gente de aquí, de la Lomba de Los Ángeles, también con la Electro Valentina, reapareciendo la Valentrack, vaya. Juanpa, unas palabras, por favor, dime la palabra, hace falta tu palabra en el Discovery. Sí, gracias, gracias, contentísima de estar aquí con el Discovery de nuevo en mi casa, hoy con la participación de Valentina. Valentina, siéntate como si fuera en tu casa. Gracias, gracias, don Paulina. Por una parte también de la familia Ángeles. Y del Discovery Rojo, claro que sí. Ahí está doña Levy, una palabrita doña Levy, un hello ahí. Bye bye, me siento muy feliz aquí junto con esta gente, que son mi gente, doña Paulina tenía mucho deseo de verla. Gracias a Jesús, la ha encontrado muy bien. Gracias, gracias, doña Levy. La veo mejor de... Más fuerte, ¿verdad? La veo fuerte. Eso. Que quizás está un poco débito, la veo fuerte. Eso. Bienvenida por allá cuando nos vea que no dejamos su gente solo, que siempre cuando menos esperamos, aquí estamos. Gracias, gracias. Saludos para toda mi familia. Saludos para toda su gente, vaya. Sí, yo voy a la palabra, doña Paulina. Y le echo la bendición a todas. A Nena, a Pedro y a todos por allá, un beso para todos. Que me alegra mucho este momento de mi gente aquí. Son mi padre y mi madre aquí. Gracias, gracias, doña Paulina. Eso recifra como que ustedes son nuestros hermanos y nuestra madre también. Amigos del Discovery Road, hoy día 3 de abril, año 2010. El Discovery Road sigue adelante y la aventura... ¡Viene un cabrero! ¡Que el Señor me lo bendiga cada día!